¿Qué pasa manes? Yo soy el OP23, bienvenidos a un nuevo día de Mundial de Rusia 2018 Arrancamos con el Dinamarca-Australia, un partido que a priori puede parecer no demasiado interesante Pero bueno, aquí vamos a tenerlos todos, ya sabéis que simulamos absolutamente todos los encuentros del Mundial Y me gustaría pues que, si de alguna manera podéis apoyarlo, es dejándome un buen like y una suscripción Vamos a ver que nos depara la predicción de la Playstation 4 con el FIFA 18 World Cup Y bueno, Dinamarca empezaba un poquitín con la caraja y Australia empujando Atentos ahora al córner que va a votar Australia, pasadito al segundo palo el remate Donde Schmeichel, bueno, básicamente tiene que coger la pelota y poco más Atentos ahora, porque llegábamos al descanso, sí, ya no había tiempo para más Una primera parte prácticamente sin ocasiones, con mucho respeto, no hubo ninguna chance a destacar Y Eriksen esperando su momento, su momento podía llegar en este balón parado Falta una distancia casi excepcional, la revienta Eriksen, pero contra la barrera Y la segunda jugada que le queda ahí al despeje continuada, chicos Australia, bueno, un poquitín contra las rejas, sí, contra las redes Atentos al despeje chilena porque la continuación de la jugada es muy interesante Ahí va, a ver que os parece esto Klingolo, toma patadón a Jurari, el nota de Australia, se le va la pinza y le calza un patadón por detrás Sin ningún tipo de sentido, o sea, observad la repetición y disfrutad Porque ya os digo, es de lo más random que he visto Atentos, eh, despeja de cabeza y toma hostia y venga a volar Penalti, Eriksen, pierna derecha, golpea y a la madera El Opalos aparece en el minuto 58 para mantener el 0-0 en el marcador Minuto 70, empujando de nuevo la Dinamarca de Eriksen Centro pasado al segundo palo, atrapa muy bien Ryan se estrella contra el jugador, se caen los dos No pasa nada, minuto 77, Australia con la pelota se la deja de cara Jedinak, 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 Jedinak Jedinak que casi marca un golazo Pero con esto y un bizcocho no iba a haber tiempo para más Eriksen la tuvo, no la marcó Empate a ceros entre Australia y Dinamarca Que no creo que deje para nada a gusto a ninguno de los dos equipos Seguimos con las simulaciones más adelante Leo vuestros comentarios, un abrazo cracks Chao